Y ahora no sé si regresarán ¡Hola Ame! ¿Cómo estáis? Oye, vamos a esperar un poquito antes de comenzar la clase Esperemos ¿Desde dónde mientras? Cuéntenme, ¿desde dónde están viendo la clase? Yo estoy desde Chile ¡Ojo! Cuéntenme, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué lindo verte! ¡Ame, preciosa! ¿Cierto? ¡Hola! ¡Saludos! ¡Desde Sifornia! ¡Oye! ¿Dónde queda eso? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Hola Ame! ¡Hermosa! ¡De Estados Unidos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué más? ¡Hola! ¡Hola Carmencita! ¡Hola Teresa! ¡Mira! ¡California! ¡Internacional! ¡So international! ¡From México! Soy peruano pero vivo en San Francisco ¡Un besito! ¡Desde Tabasco! ¡Oye! ¡Hola! ¡Un besito para Percy! ¡Desde México! ¡Desde Mérida! ¡Mira! ¡Desde Yucatán! ¡A romperla! ¡A eso estamos! ¡Para eso estamos! ¡A! ¡Saludad de las Islas Canarias! ¡Oye! ¡Un besito a todos! ¡Saludad desde Chile! ¡Hola Víctor! ¡From Chile! ¡To the world! ¡Saludad desde Los Ángeles, Chile! ¡Besito! ¡Desde México! ¡Mira! ¡Oye! ¡Qué internacional esta clase! ¡De verdad! ¡Hola Víjita! ¡From Houston! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Uruguay! ¡Guatemala! ¡De Chiapas! ¡Oye! ¡Oye! ¡Qué internacional esto! ¡Demasiado! ¡Desde Michoacán! ¡Oye! ¡Un besito a toda la gente de Los Ángeles! ¡Que está conectada! ¡Ahí veo ahí a Daniel Ulloa! ¡Al... Al... 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 Albenza! ¡Y muchas más! ¡Saludad desde la octava región! ¡Mira ahí está mi mami! ¡Hermosa! ¡Que le pedí que se fuera porque si no me va a poner nerviosa! ¡Ah! ¡Saludos de Brasil! ¡Oye! ¡Eh! ¡Qué rico que se estén conectando para que puedan tomar y puedan disfrutar la clase! ¡Eh! Magaly, saludos! ¡From Utah! ¡Saludos del Perú! ¡Qué nervios! ¡Sí! ¡Oye! ¡Un minuto y partimos! ¡Eh! ¡Hola, Malanquita! ¡Hermosa! ¡Desde Durango, México! ¡Desde Jalisco! ¡Oye, qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Desde Atlanta! ¡Oye, qué genial esto! ¡Desde Ecuador! ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Desde Concepción o la chica Oye, ¿se escuchaba bien o no? ¡Escríbame! ¡Ah, qué calor! ¡Saludos! ¡Se escucha bien! ¿Cierto? ¡Ya! Voy a comenzar entonces Mi nombre es Katia Rubilar Soy instructora desde Los Ángeles, Chile Octava Región Espero puedan disfrutar de esta clase Está preparada con mucho cariño Y le quiero dar las gracias a BMA Producciones Y a La Blanquita por el Espacio Para poder realizar la clase En serio, es una oportunidad maravillosa Y espero puedan disfrutar de un poco de mi trabajo Saludos a todos Los que están conectados Disfruten la música Pásenlo, chancho Y... Vamos a bailar ¡Ah! ¡Partimos! ¡Vamos! 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 ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola a toda la gente que viene regresándose Muy bien Sigo Con la reina Voy Enzo Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 No. A ver, yo sé que te voy a parar con un poco pasadito, que hay muchas de las que se me prende la tumba y por eso pienso que no te necesito. A ver, yo sé que te voy a parar con un poco pasadito, que hay muchas de las que se me prende la tumba, que hay muchas de las que se me prende la tumba y por eso pienso que no te necesito. A ver, yo sé que te voy a parar con un poco pasadito, que hay muchas de las que se me prende la tumba y por eso pienso que no te necesito. A ver, yo sé que te voy a parar con un poco pasadito. A ver, yo sé que te voy a parar con un poco pasadito. A ver, yo sé que te voy a parar con un poco pasadito, que hay muchas de las que se me prende la tumba y por eso pienso que no te necesito. A ver, yo sé que te voy a parar con un poco pasadito. A ver, yo sé que te voy a parar con un poco pasadito. A ver, yo sé que te voy a parar con un poco pasadito. A ver, yo sé que te voy a parar con un poco pasadito. Otra carilla normal No sé qué Únicamente de tu pastel Que te fuera Por la calle ¡Vámonos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sigo! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vuelvo a la vida Cuando yo con tu corazón La, 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 es El santo de tu piel A mí te vuelves loco Tus besos saben a quién Ahora es Que ahora tú desnudez A mí si tú te muertes Lo hacemos otra vez Cuando se pone el perdido El buf Atrasa Y tú para atrás No sé qué me pasa Pero cuando me abraza Con su cuerpo me trascosa En el dedo de la cama se pega Siempre adelante Sabe cómo se pega Y se pega Se pega Cuando hacemos el amor Amor, amor, amor Vuelvo a la vida Siento que vuelvo Cuando hacemos el amor Amor, amor, amor Vuelvo a la vida Cuando toco tu corazón Amor, amor Vuelvo a la noche Vuelvo a la vida Vuelvo a la vida Vuelvo a la vida Amor, amor, amor Vuelvo a la vida Vuelvo a la vida Así, así, así Así, así, así Así, así Sabe su seno Vuelve a la vida Dándome la vida Y la victoria Así, así, así Así Quiero hacerte lo lento Tu cuerpo Muy algo así como el viento Sin mostrar los sentimientos Bien lento Muy lento Muy lento Muy lento Muy lento Y aprovechar el tiempo Contigo, bebé Cuando hacemos el amor Amor, amor, amor Vuelvo a la vida Siento que vuelvo Cuando hacemos el amor Amor, amor, amor Vuelvo a la vida 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 Vuelve el amor Vuelvo a la vida ¡Por ahora, sí, así! ¿Vuelvo a la vida? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Muy bien, si puede, empieza, ay, ay, ay. Muy bien, si puede, empieza, ay. Muy bien, si puede, empieza, ay, ay. Muy bien, si puede, empieza, ay, ay. Muy bien. Muy bien. Muy bien, si puede, empieza, ay. 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 Muy bien, si puede, empieza, ay, ay. Conéctese.